Acá ahora tengo un Great Wall Full XC30 que no arranca No hay chispa, como se ve no hay chispa Le he puesto acá un chispero para ver Y nada Lo que es la alimentación de los sensores Si la tengo bien Porque tengo acá La alimentación del sensor MAP También tengo Los 5 voltios Tengo ahí Mi tierra Entonces si tengo lo que es Alimentación a la bobina También tengo alimentación a los inyectores Tengo mis 5 voltios los sensores Pues lo más seguro es que me falte lo que es La señal o bien del sensor de cigüeñal O bien del sensor de cigüe levas Lo que hice algo práctico fue Ver las alimentaciones que tiene el sensor de levas Que son 5 voltios Esa es la alimentación De 10 voltios Que es el voltaje con el que trabaja La señal Y tiene su tierra Aquí abajo Tiene Aquí abajo tiene su Como es un sensor inductivo El que va aquí Debería tener su voltaje De 1.8 voltios Entonces para yo comprobar Que lo único que le falta Es la señal de sensor de cigüeñal Porque aparte de lo saqué Ya lo medí Me mide unos 20 megaohmios Aproximamente Estoy acá colocándole La señal Una señal genérica Como se vea genérica De 60 menos 2 voltios Y menos 2 dientes Lo que voy a hacer Va a ser A este mismo cable Que estoy interceptando El sensor de cigüeñal Darle la señal Uy se me fue Darle la señal Y ahí ya va a aparecer Lo que es La chispa A ver si se puede hacer Con una mano Ahí se ve Son los inyectores Y sale chispa Incluso sonó también Lo que es el doctorador Entonces lo único que me falta Es cambiar el sensor de cigüeñal Y con eso solucionamos Ya han ido a traerme Mi sensor de cigüeñal Y con eso vamos a ver Que carro ya va a arrancar Aquí ya tengo el sensor nuevo Ahí se ve Y lo que debería marcar Es cerca de un kilómetro Como se ve aquí Entonces vamos a colocarlo Y ya me va a arrancar Está puesto Como se ve Está prendido Ya Entonces Yo solo me quiero armar Estos plásticos Y ya Eso es todo Y de esa forma Se repara lo que es Bueno Se cambia Lo que es el sensor solamente El sensor va acá Voy a ver si lo puedo mostrar Ahí se ve Está bien complicado De poder amputarlo Pero pues ahí se ve Ahí está Y bueno Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos